Bueno, os vamos a contar nuestra experiencia contratando nuestra luna de miel con una agencia que se llama Voyage. Nunca, nunca contratéis un viaje con ellos, da igual del tipo que sea, de pareja, de grupo, de luna de miel, de familia, de lo que sea. O sea, nuestra experiencia con ellos ha sido horriblemente mala. La parte de Tanzania, lo que ha sido el safari, bien, o sea, tampoco hay mucho donde hacerlo mal, es tener un guía que te lleve por el safari, eso ya es cosa del guía, y que te lleve a los hoteles. O sea, que esa parte tampoco hay mucho que contar. Pero lo que ha sido la organización de la agencia Voyage ha sido nefasta. ¿Por qué ha sido nefasta? Es que no acabo en 20 minutos. Todo mal, los guías no los han puesto en inglés, actuando únicamente el del safari. Luego los hoteles no era lo que en las fotos parecía ser la mayoría, estaba mal, o sea, que todo mal. Os explico un poco porque aquí el amigo tampoco tiene muchas ganas. El tema de los hoteles, ¿vale? Dos de los hoteles, creo que nos hemos alojado en 5 o 6, dos de los hoteles eran muy malos. Y el problema, vale, es del hotel, pero la agencia es responsable de saber cómo son esos hoteles y que el dinero que nosotros pagamos no está acorde con las habitaciones que se nos dieron. Y que encima en el itinerario que nos mandaron con las habitaciones y todo lo que íbamos a hacer, te enseñan imágenes de otras habitaciones. O sea, te ponen que la tuya es la doble, la estándar, la normal de toda la vida, y entonces te ponen de imágenes habitaciones que no corresponden con la tuya. O directamente no te enseñan las habitaciones. Pero bueno, sobre todo el problema ha sido con dos hoteles, que en uno directamente no nos enseñaban la habitación y en la otra nos enseñaban la habitación, pero esa sí que no tenía nada que ver. De hecho, ayer llegamos al primero en el que estuvimos, porque se duerme dos noches, y tenían los jabones de las pastillas usados. Reutilizados. Reutilizados en las habitaciones, tanto en el lavabo como en las duchas, como para ducharnos, ¿sabes? La pastilla de jabón nada más llegar a la habitación, esto es lo que nos dejan. Una pastilla de jabón empezada, mojada, usada o lo que sea. Y en el hotel que estuvimos el día anterior, el suelo tenía confeti, que ahí se demuestra cómo de limpio es, las sábanas estaban sucias y estaban rotas. Un pétalo de confeti, no sabemos de quién ni de qué. Las sábanas sucias, rotas y rotas. Que sí, que no es culpa de la agencia, puede ser, pero la agencia debería de saber qué hoteles tienen contratados. Ellos tienen que tener perfectamente controlados a qué hoteles vamos, saber cómo son. O sea, no me puedo estar vendiendo una cosa que luego no es. Mira dónde está esto. No es una habitación acordado pagado ni algo. Entonces ya partiendo de ahí mal. En cuanto a las actividades, contratamos tres actividades extras por un precio superior a 1200 euros. Entendemos que si cogemos unas actividades, o sea, un viaje con una empresa en español, las actividades serán en español. Y si no, es algo que me tienes que señalar, ¿no? Bueno, pues las tres actividades han sido en inglés, tres actividades durante las cuales nos iban dando explicaciones. Y yo en inglés mal. Y Alberto, bien, pero tampoco es que sea bilingüe. Entonces las explicaciones de aquí han sido perdidas en las tres actividades. Luego la otra actividad que tuvimos, que era Globo por el Serengeti, más de lo mismo, en inglés totalmente. La actividad súper bien, eso sí, pero claro, está organizada por otra empresa. Y esa empresa es en inglés. En vez de coger una empresa española para nosotros, o que hable en español, nos cogieron una empresa inglesa. Bueno, con estas pintas estoy editando el vídeo. Y es que quería señalar que luego en Transiva nos encontramos con varias parejas, tanto que organizaron su luna de miel con boias como con otras empresas. Y más de una hicieron lo de Globo en Serengeti con empresas o con un guía que hablaba español o que, aunque no hablaba perfectamente español, les explicaban las cosas en español. La nuestra, obviamente, nada de español. O sea, era todo, todo en inglés. Y luego otra actividad que era hacer bici por el lago Maniara. La bici muy bien, con un guía inglés, otra vez. Pero ni lago Maniara ni nada. Fue por un pueblo que, oye, que la actividad estuvo guay, pero no era por lo que habíamos pagado ese dinero. Otro inciso. Bueno, como os acabo de explicar, teníamos cogido lo de una excursión en bici por el lago Maniara, que habíamos pagado aparte. Aparte de que el guía era en inglés, no fuimos por el lago Maniara, fuimos por un pueblo que la excursión estuvo muy bien, pero no era, como os digo, lo que habíamos pagado. Pero es que aparte, ese mismo día, teníamos que haber ido a un orfanato, a un colegio. Eso era una actividad que el pack de la luna de miel, digamos, ya incluía. Y no fuimos. Se lo dijimos a la empresa. Nos dijeron que ese día era festivo allí y que, claro, que no había niños en el colegio ni en el orfanato. Yo no sabía que en el orfanato los niños cogen vacaciones. O sea, no sé dónde irán esos niños. Pero aparte, si fuera verdad que no están porque ese día es festivo, hombre, pues tendréis que organizar el viaje de tal manera que esa visita se haga antes o después, pero que se haga porque al final yo estoy pagando por un pack que cuesta un dineral, porque encima cuesta un dineral, y no me estás incluyendo esa actividad. Entonces, o me disminuyes el precio o me haces esa actividad, es que no hay más. Bueno, que no se solucionó nada. Se lo dijimos a la agencia y parecía que sí que lo querían entender, pero a la vez se ponían a la defensiva. Y decían que, claro, que es que aquí todos los guías son ingleses, ya, pero es que avísame de que esos guías son ingleses y no cuándo voy a contratar las actividades. Entonces, porque si no, yo no pago en actividades que no voy a entender. Por no comentar el problema que hemos tenido ahora para volar de Tanzania a Tanzíbar, que resulta que es que solo te dejan llevar 15 kilos de peso. Claro, nosotros eso no lo sabíamos, nadie nos informó, no teníamos los billetes porque no nos los dieron, por lo tanto nosotros no podíamos verlo, no sabíamos con quién volábamos ni cómo iba nada de esto. Entonces, ayer, cuando llegamos al hotel con un wifi, le pregunto a la chica, viendo la nefasta organización que tenían, oye, ¿cómo va lo de mañana de volar? ¿Está todo organizado? Nos dicen que sí, que no nos preocupemos, vale, estupendo. Pero, como el guía nos había dicho lo del peso, me da por preguntarle, y lo vemos en el billete que ya nos manda por fin, que pone solo 15 kilos. Claro, nosotros venimos con 25 cada uno de España, que era lo que permitía Qatar. Hablo con la agencia, contáis que era la responsable de nuestro viaje en este caso, y me dicen que, bueno, que nos pagan la diferencia. Otro inciso. Nada, quería dejar simplemente claro que nosotros, antes de hacer el viaje, estando en España todavía, preguntamos a Tais, la responsable del viaje, por cuántos kilos podíamos llevar en las maletas. Y nos comenta que no recuerda muy bien, que cree que son 20 y algo, pero bueno, que lo miremos en la página de Qatar, que era la empresa con la que tenía la aerolínea, con la que teníamos el viaje de España a Tanzania. Lo miramos, nos dice, vemos el peso que era, nos aseguramos, y bueno, estupendo, pero en ningún momento nos dice que luego en el viaje de Tanzania a Zanzibar permiten otro peso, que encima es que es una diferencia de 10 kilos por maleta, o sea, es una bestialidad. Entonces, claro, ahí viene todo el problema, porque a nosotros no se nos informó, nos enteramos, porque el guía del safari, al ver nuestros maletones, dice, oye, cuánto pesan, y le decimos, pues 25 o 23, que es lo que permite Qatar, y dice, pues es que creo que solo podéis viajar con 15, o sea, fue toda rey de esto, si no, nosotros nos presentamos en el aeropuerto de Tanzania a Zanzibar sin tener ni idea de nada. Bueno, pues hoy nada, nos traen aquí al aeropuerto y no hay nada solucionado. El problema es que, como es tanta la diferencia de poder llevar 30 kilos a que estamos llevando 50 kilos, nos dicen que, claro, que es que no se puede volar con tanto, que tendría que ser otro avión. Bueno, pues nada, nos pasamos del peso, cosa que ya sabíamos, porque no nos han dicho hasta ayer nada. Se lo hemos comentado a la agencia, nos dijeron que ellos nos pagaban la diferencia y estamos ahora aquí peleándonos en inglés, como malamente podemos, porque aquí no se ha arreglado de nada. Entonces ahora se supone que no podemos viajar en nuestro vuelo, porque no puede llevar este peso, pero tampoco tenemos otro vuelo en el que viaja. Así que aquí estamos. Pues así estamos. Con una impotencia. Aquí está Alberto. Intentando explicarlo. Menos mal que hemos venido con mucho tiempo de sobra. Pero entendernos con ellos en inglés y que ellos nos entiendan es muy difícil. No tenemos a nadie que hable español aquí y no sabemos qué solución vamos a poder conseguir. Y estoy viendo aquí a otra pareja que han venido, no sé de qué, pero están con su guía mientras les está ayudando. Somos los únicos que estamos sin guía y sin ayuda aquí. Y encima sabiendo que teníamos el problema del peso, porque lo avisamos ayer a la agencia. Otro inciso, no grabé porque tampoco me di cuenta en ese momento, pero todas las parejas y todos los grupos que había, a ver, tampoco eran muchos, habría cuatro o cinco, estaban todos acompañados por un guía que les estaba ayudando con los papeles para hacer el check-in. Nosotros, a pesar de tener el problema de lo de la maleta y haberlo dicho, el guía de la empresa, no el guía del safari, que ese es otro, sino el guía de la empresa, de Voyage, nos llevó, el guía era majísimo, o sea, él no tiene culpa de nada, pero yo creo que la empresa tendría que haberle dicho al guía, oye, te tienes que quedar hasta que estén todos los papeles hechos y que esté todo ok, y más sabiendo que teníamos el problema de las maletas. Pues ya os digo, a nosotros el guía nos llevó al aeropuerto, nos bajó las maletas y ahí nos dejó, y se fue. Aquí vemos a la pareja, creo que de ingleses, con su guía, ayudándoles para hacer todo el check-in. Ahí está Alberto solo, intentando ver qué nos dicen y qué nos cuentan. No sabemos cuál ha sido la solución, si es que nos han cambiado de vuelo o qué. Nosotros, como pudimos, nos hemos explicado en inglés y al final hemos encontrado solución, pero no gracias a la agencia, sino gracias a la gente de aquí que nos han permitido volar con ese peso. Bueno, parece que nos lo van a solucionar, que nos van a dejar volar, no sabemos a qué hora, ni cómo, ni cuándo, ni dónde, ni nada, pero le hemos intentado explicar que nosotros no sabíamos lo del peso hasta ayer, que se supone que la agencia lo iba a solucionar, no han solucionado nada, nos dijeron que nos pagaban la diferencia, pero claro, el problema es que no es la diferencia, es que nos tienen que cambiar el vuelo, porque esta avioneta no permite ese peso. Claro, como no han debido a llamar, no sabemos qué ha pasado ahí, porque claro, no tenemos aquí internet, no tenemos nada para contactar con la agencia ahora mismo, al final, les hemos debido de dar pena por la cara que han puesto y nos van a dejar volar, no sabemos nada de cómo ni cuándo, pero bueno, por lo menos, no nos quedamos aquí, y así estamos. estamos un poco contentos, porque estamos de luna de miel, obviamente, pero no estamos satisfechos. Con la agencia muy mal. Con la agencia, para nada. En resumen, nuestra experiencia ha sido muy mala con Guayas, desde nuestra experiencia no aconsejamos a nadie que coja un viaje con ellos, hemos tenido problemas con los hoteles, hemos tenido problemas con las organizaciones de actividades, tanto pagadas de manera extra como las que ya venían incluidas en el viaje. Nos queda ver ahora qué tal en Zanzibar, pero al final, un viaje que era una luna de miel que tiene que ser idílica, el recuerdo es bueno porque la experiencia ha sido muy buena en cuanto al safari, pero la organización con esta empresa ha dejado mucho que desear. Esta es la experiencia que hemos tenido con Guayas. Para todo aquel que quiera contratar viajes con ellos, cero recomendable, bueno, cero no, menos cien de recomendación. Desde luego, nosotros no vamos a repetir y no queremos que nadie viva esta experiencia y por eso hacemos este vídeo.